Que permita construir e involucrar a todos los sectores y que cuente con el mayor apoyo político, social, económico, cultural, educativo de país. Es un proyecto de país. De esta manera Alejandro Gutmann se refirió al anteproyecto de ley para permitir una integración nacional. Aseguró que tras 16 años de trabajo en El Salvador es la única forma de generar una transformación de país. Esto es urgente, creo que es la mejor forma de construir, es una salida de la pobreza, es la única forma que puede generar una transformación de país, construida por los salvadoreños. Ojo, hay que entender eso, no puede una ley por solo obligar, provocar esta transformación. Además dijo que cuenta con el apoyo de los diferentes grupos parlamentarios e incluso del presidente electo. Permiten entusiasmarnos un poco más porque ya no solo se ha construido un camino que ha beneficiado y sigue beneficiando a escuelas, a universidades, a personas, familias, empresas, etc. A los medios, sino también es una ilusión para construir de una manera mucho más eficiente toda esta integración que el país necesita. Y reiteró que los medios de comunicación forman parte importante del desarrollo de esta nueva propuesta, por lo cual Asder decidió aportar a través de la difusión de mensajes de la cultura de la integración. Apoyamos a la fundación dando a conocer en qué consiste la cultura de la integración y cuáles son las cosas que realiza la propia fundación en beneficio de los salvadoreños. Creo que al convertirse en ley habrá como más fondos. Gutmann manifestó que durante el fin de semana estarán reunidos con técnicos de los institutos políticos y por un representante del gobierno entrante para continuar con la formación de dicho anteproyecto. Para el noticiero, Alejandra Hernández.